Gracias. A la orden siempre, profesora. Usted nada más se pone en contacto con las Breni y con mucho gusto. Bien. ¿Quién de ustedes quieran discutir? Que vaya de manera seguida para que no haya espacio en la grabación. El que va a hacer la pregunta y el otro de una vez le siga. Ya, perfecto. Buenos días. Mi nombre es Joseph Valdés. Mi salón es José Abogada de Tecnología. Mi pregunta era si usted sintió alguno de los sentimientos que sintió Ramiro. Porque él sintió como que perdió todo el amor que sentía él y comenzó a sentir un odio en su corazón. Y usted como expresó muy bien esos sentimientos, no sé si usted pasó por eso. Mira, muy buena pregunta. Excelente pregunta. Cuando el escritor está narrando un hecho, casi siempre el escritor o la escritora siente lo que siente el personaje. Porque tú te entras en la novela. Y eso hace que el lector, cuando está leyendo la novela, siente que él es parte de la novela. La respuesta es afirmativa. Tú tienes que posesionarte del personaje para que actúe como alguien de carne y hueso, con sentimientos, no un personaje de papel. Buena pregunta. El siguiente que vas a preguntar o vas a hacer otra pregunta. Sí, voy a hacer otra pregunta. Bueno, a mí me interesa, bueno, yo he leído muchos libros y cada vez que leo un libro pienso en las keynotes, o sea, en español sería como las llaves para inducir al lector que lea más y más. ¿Cuál llave usted utiliza? Atrapar al lector desde la primera página. Esa es la clave para que los jóvenes te lean. El joven perdona cualquier cosa, menos que lo aburras y que le eches un cuento largo y regodez. No. Tú tienes que atrapar en la acción al joven de inmediato y a los adultos también. Pero esa es la clave. Muchas gracias. ¿Cómo no? El próximo que va a ser que se acerque de una vez para que no hayan espacios en la grabación. Y el otro que se vaya acercando para que no hayan tantos espacios porque esto no se puede editar uno por uno. Dígame, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Néstor Ríos. Soy el décimo de Tecnología. Y quería hacer una pregunta de que, ¿cuáles son las figuras literarias o estilísticas de la novela? Bueno, en las figuras literarias hay muchísimas. Está la metáfora. Todas esas figuras que ustedes, no solo la metáfora, sino las diferentes figuras, las figuras retóricas. Tú las vas a encontrar en diferentes espacios, sobre todo en las emociones fuertes. En las emociones fuertes, tú no ves que él dice que él sentía en su corazón como una erupción. No es que el corazón fuera un volcán. Esas son unas figuras retóricas. Así que hay diferentes. Tú tienes que ir, buscar una por una todas las figuras, desde la comparación, la exageración, todo. Las tienes que ir buscando y tú las encuentras en la novela. Todas las encuentras. La hipérbole, todo lo encuentras ahí. Pero ve buscándolas. Define la figura y búscalas en la novela. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, también quisiera saber. Desde el principio, ¿qué fue lo que le inspiró a escribir? Mi profesor de español, de tercer año, que me hizo amar la literatura. Cuando él nos enseñó el análisis literario y los personajes, los diálogos, el narrador, ahí yo supe que yo iba a ser escritora. Roberto Carrizo, se llama el profesor. Así que atención con sus profesores de español. Bueno, y la otra persona, que venga enseguida para que no haya espacio, que esté ahí pegadito. Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Borrán. Es un placer estar con ustedes. Igual que. Mi pregunta es la que es, ¿qué valores o antivalores están más presentes en la novela? Bueno, los valores que están más presentes en la novela es el amor. El amor que Roxana sintió tantos años por Ramiro. El perdón. Ramiro logra perdonar todo lo que lo hicieron. ¿Por qué? Porque el amor los redime. Y cuando una persona ama mucho, no hay espacio ni para el odio ni para la venganza y perdona. La solidaridad está presente en la novela. Amor, solidaridad, perdón. Y también la reincidencia, que es esa capacidad de superar la adversidad. Que la tienen Ramiro y la tienen Roxana. ¿Y a hablar de los antivalores? Antivalores, la traición. La traición del presidente es Ramiro. Los personajes vienen de otra novela, El Poder Desenmascara. En El Poder Desenmascara, Ramiro arriesga su vida por el presidente Valdivieso. Y él lo traiciona. Ahí hay, la injusticia es otro antivalor, porque no solamente está la traición, la justicia, el odio. Hay muchos antivalores. También está el, en cierta forma, la indiferencia es un antivalor. Que es lo contrario a la solidaridad. Así es que hay valores y antivalores. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hola, buenos días. Me llamo Adriana Costa, del 520. ¿Cuántas obras has escrito en toda tu vida? Perdón, no te entendí tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas obras has escrito en toda tu vida? 23 novelas. 23 novelas y ya la 24 del otro año está lista, que es la continuación de Roberto por el Buen Camino. 23 publicadas y una inédita que se publicará el otro año. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuándo empezó a escribir? Yo empecé a escribir novelas desde el año 2000 y la publiqué en el 2001. Pero desde que tenía la edad de ustedes, como era lectora, mi expresión era una expresión literaria. Bueno, a la orden. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Tete. Estoy en el onceavo de tecnología. Mi pregunta para usted el día de hoy es, en las novelas que he leído hasta ahora, en sus obras, que han sido tres, niña bella, la noche de novela para siempre, y esta, que ha sido la última, te parece muy culpable, todas han tenido... No escuché, ¿han tenido qué? Han tenido, no sé, no sé... Cuentan un final abierto. Sí, te voy a explicar por qué el final abierto. El género novela es el género que más se parece a la vida. Y la vida siempre está abierta, nuevas posibilidades. Esa es una pregunta literaria de escritor. Aunque el protagonista muere, si deja un legado, deja abierta la vida. Entonces, por eso yo siempre dejo un final abierto para que el lector cree ese final, cierre ese final. O yo, en una posible entrega, tercera entrega, porque esta sería la tercera entrega, continuar la historia. Pero la vida, tú cuentas tu vida hasta que te graduaste, vamos a suponer, de abogado. Y ahí termina la novela. Pero sigue abierta, porque la vida siempre tiene un final abierto. Muchas gracias. Cómo no, muy buena pregunta también. Buenas. Buenas. Mi nombre es José Arco. Y mi pregunta es, ¿en qué sentido ustedes van a escribir? Perdón, no se escucha muy bien. ¿Qué inspira usted? Es muy buena pregunta. ¿Qué inspira usted? En diferentes aspectos. Yo me puedo inspirar en una noticia de televisión. Yo me puedo inspirar en una lectura de un diario. Pero yo también me puedo inspirar en un sueño. La raíz de la hoguera. Yo soñé que estaba en un cementerio de Italia, buscando a mis antepasados. Me detení en una tumba y percibí estar sobre mi propia tumba. Ahí nace la raíz de la hoguera. Y después la continuación, el crepitar. En diferentes aspectos. O me cuentan una historia, no la cuento tal como es. Si esa historia encuentra resonancia en mi corazón, yo la cuento. Como la del bullying, un grito desde el silencio. Donde a mí me contaron un niño que era abusado por todos, la mayoría de sus compañeros. Entonces yo cuento esa historia. Con ficción, ¿no? No la misma historia, pero sí el tema. Buena pregunta también. Bueno. Mi nombre es Richard Bosch, del onceavo de Tecnología. Y mi pregunta es, ¿la novela se presume culpable? ¿De dónde surgió ese título y a qué se debe? Bueno. Cuando detienen al ex jefe de policía y sale la noticia en la televisión, yo recordé que en el poder desenmascara yo tengo un jefe de policía. Entonces yo rescato ese personaje y cuando yo veo que lo arrestan por tenencia de arma, que era un arma vieja y su arma de reglamento. Yo dije, lo van a presumir culpable. No lo van a presumir como la constitución manda, inocente. Lo van a presumir culpable. Y de esa escena viene el título y la novela y el tema de la novela. O sea, pregunta. ¿Y esta novela surgió de un sueño o de alguna inspiración que usted tuvo? No, de la noticia en la televisión. Cuando arresta al ex jefe de policía. Y ahí su... Quiero quitarle el sonido al celular. Ya se lo quité. Mi nombre es José Iván de Doncea Bobé. Mi pregunta es, busque crear como una saga literaria con sus obras. Perdón. Así como la continuación. Ah, sí, puede ser. Puede ser porque viene el poder desenmascada, se presume culpable y dejé el final abierto para completar la trilogía. Yo tengo una trilogía anterior que es, no hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Sí, esa es la intención. Sí, la respuesta es afirmativa. Sí. Y si la obra está relacionada ciertamente con el caso de Gustavo Pérez. Bueno, yo prefiero no decir nombres porque yo me imagino que ustedes no van a venir de Santiago a visitarme a mí a la cárcel de mujeres. Entonces yo tengo que cuidar y decir que siempre es ficción. Ah, sí. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Ariel Miguel Montero y estoy del 11. Para sus preguntas, ¿cuál es su personaje favorito y por qué? Mi personaje favorito es Ramiro Moreno. Gracias. Porque a pesar de la traición, él tuvo la capacidad de perdón. A pesar de todo lo que sufrió, fue reincidente y él superó la adversidad y se dio una oportunidad de una nueva vida con un nuevo amor. Ese es mi personaje favorito. Gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Mi nombre es Raúl Miguel Montero y mi nombre es Raúl Miguel Montero y mi pregunta es, ¿usted repite a los personajes? Sí, yo traigo los personajes del poder desenmascar y cobran vida en la segunda parte y se presumen culpables. Pero cada novela tiene autonomía para que tú la entiendas por separado. Gracias. Si no hay más preguntas, ya la profesora puede ser, ah, yo creo que hay otra pregunta aquí, sí, ¿cómo no? Tienen que ser más rápidas, sí. Sí, díganme. Bueno, yo soy Patio de los de Abogada Tecnología, mi pregunta es que si ya está trabajando en la novela, la noche no dura para siempre, ya que el final tuvo un final abierto. Sí, yo estoy trabajando en la continuación, pero recuerden que viene el otro año, la continuación de Roberto por el Buen Camino. Así que ya yo estoy trabajando en la continuación de la noche no dura para siempre, afirmativo. Bueno, yo les voy a dar las claras. La clave para que sean lectores. Busquen el libro que más les guste a ustedes. Se acuestan 20 minutos antes o se sientan, se retiran a su recámara y van a leer por 20 minutos durante 21 días. En esos 21 días ustedes van a hacer el hábito de la lectura. Y una vez llegue, sin descansar un solo día, una vez llegue el día 22, ustedes no se pueden dormir si no leen, pero que sea con el libro que más les guste, aunque lo hayan leído. Todos los días, 20 minutos. Ponen la alarma en el celular para que no se queden dormidos. 20 minutos, 20 minutos, todos los días, 21 días y se hacen lectores. Un hábito se forma en 21 días. ¿Cómo no? Buenas. Buenas. La regla Vaz, de Lucía Vaz Tecnología, y mi pregunta es, ¿cómo hacía o en qué se basa para poner los nombres a los personajes? Muy buena pregunta y pregunta de escritor también. Yo hago el retrato físico del personaje, un hombre trigueño, delgado o blanco, bajito. Yo hago la descripción, aunque no la ponga en la novela, yo la pongo. Yo me lo imagino. Una vez que me lo imagino, pregunto en mi mente, ¿cómo te llamas? El primer nombre que me llega, así se llama el personaje. Gracias. ¿Qué situaciones le pidió para crear un personaje como Oscar Livieso? El presidente. ¿El presidente o el diputado? Acuérdense que hay dos Valdivieso, el presidente o el diputado. ¿Cuál de los dos? El personaje Valdivieso. Pero ¿cuál? Hay dos, el presidente y el diputado, acuérdate. El presidente. Viene del poder desenmascada, en el poder desenmascada, el presidente actual muere y el vicepresidente que debiera encargarse de la presidencia no lo hace porque dice yo soy candidato y yo voy a ganar. Entonces, esa es compleja esa novela, pero una vez él gana las elecciones, queda de presidente en el poder desenmascada. Y yo traigo ese personaje a se presume culpable. Acuérdense que es una, una, ustedes le ponen saga, nosotros le llamamos secuela. Viene el personaje ese, viene el poder desenmascada. Es el presidente. Bye. Hola, Gustavo Morales, del onceavo C. Mi pregunta es la siguiente. De todas las obras que ha escrito, ¿cuál es tu preferida y por qué? Buena pregunta también. En vida de compromiso, es la novela que yo le hice a mi madre, educadora por 30 años, maestra de primer grado. Y en esa novela yo no le hago un homenaje a ella solamente, sino a todos los educadores que son formadores de los niños y de los jóvenes, que son los hombres del mañana. El legado que ella deja en sus estudiantes y en sus hijos, porque fue una madre abnegada y una maestra comprometida. Vida de compromiso. ¿Cómo no? Encantada. Mi nombre es Daniela Jurado. Mi pregunta es, ¿por qué el nombre se presume culpable y no se presume inocente? ¿Por qué no lo presumen inocente? Acuérdate que lo encarcelan. Por la Constitución lo deben presumir inocente, porque ese es el mandato constitucional. Pero él lo arrestan. Y una vez que está preso, buscan las causas para mantenerlo detenido. Por eso se presume culpable. Gracias. La novela. Bueno. Buenos días. Yo soy Ochoa Vega, de la Universidad de Ciencias. Y pregunté, ¿cuánto tiempo le demoró escribir una obra? Y cuál ha sido la que más le ha demorado. Sí, esa es muy buena pregunta. Más o menos como nueve meses. Pero yo escribo todos los días. Yo descanso el domingo. Hay gente que dice cinco años, pero escriben tres veces al año. Entonces, yo sí escribo todos los días. Y la novela que más me ha demorado es La Raíz de Loguera. Tiene dos hilos narrativos. El presente y el medievo, la edad media. Harmonizar esos dos tiempos narrativos me costó trabajo. Esa fue la única que me demoró año y medio. Pero todas las demás, más o menos ocho o nueve meses. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Mi pregunta es si has pensado alguna vez hacer una película sobre alguna de sus obras. Yo estoy abierta a todo. Inclusive una vez firmé un contrato por mujeres en fuga. Había un fondo para que los cineastas panameños hicieran películas. Pero ese fondo voló. Y yo sí estoy abierta porque mis novelas tienen estructura cinematográfica. Tú la estás leyendo y tú sientes que ves una película. Muy buena pregunta. Yo te felicito. Has hecho muy buenas preguntas. Y la otra es si has pensado si hacer alguno de los libros, por ejemplo. He leído dos libros que se trata sobre una historia, pero luego sacan el mismo autor otro libro. Pero se trata de otro personaje. O sea, como que se complementan entre sí y pasan al mismo tiempo. Bueno, podría ser. Pero no me gustaría mezclar, por lo menos mezclar en las novelas políticas, otro personaje de otra novela que no fuera política. Yo lo que trato es de llevar en una saga los mismos personajes, pero no meter, por lo menos en la novela política, no meter a alguien de Los Ángeles del Olvido. Porque es otra temática. No, o sea, sí, pero lo que yo trataba, por ejemplo, La Noche No Dura Para Siempre termina con el final abierto de que ella sale de la iglesia corriendo porque no puede olvidar la muerte de su hijo. Pero también se puede crear otro libro sobre él con el que se iba a casar. Que viene la segunda parte y les tengo una sorpresa en la segunda parte, por si ustedes esperan que ella se case con el escritor. Les tengo otra sorpresa, pero lo dejamos así de sorpresa. Hay que esperar. Bueno, así tú tienes el lector, lo mantienes activo esperando. Si no hay más preguntas, la profesora puede despedir el grupo para entonces yo editar el video. ¿Cómo nos diga, me joven? Buenos días, mi nombre es Daniel Montenegro, soy del onceavo C. Tecnología. Y mi pregunta es, usted habla de los tiempos narrativos, ¿podría explicar qué es eso? Claro que sí, con mucho gusto. Te voy a explicar en La Raíz de Loguera. La Raíz de Loguera, el tiempo narrativo es cuando ella va a Italia, pero ella va a buscar a sus antepasados y descubre que tenía una antepasada alquimista que murió en 1480 y algo. Entonces, cuentan la historia de esa antepasada. Entonces, está el presente de ella, la historia de ella, con la historia de Vitoria Escola, la antepasada. Entonces, tienes que manejar muy bien esos tiempos narrativos para que tengan armonía y no le choque al lector. Hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo le dura crear el personaje que usted piensa que es perfecto para la historia que usted tiene? Yo primero busco el tema. Investigo el tema. Después de la investigación del tema, incluso hago entrevistas a personas parecidas a mis personajes. Una vez que yo tengo toda esa información, crear los personajes es relativamente rápido, porque ya tengo el centro, el núcleo de la historia. Gracias. ¿Cómo no? Buenas. Yo quiero hacer una pregunta sobre cuando usted hizo su primera novela, ¿sintió algún temor a que rechazaran esta? Esa es muy buena pregunta, sobre todo para los escritores nobles. Cuando tú escribes tu primera novela, tú le temes al rechazo. Sin embargo, yo no le temía al rechazo. ¿Por qué? Porque a mí no me pasó por la más mínima idea que yo iba a tener el triunfo que he alcanzado. Yo dije, yo voy a escribir una novela, escribí una novela autobiográfica de la vida de un grupo de mujeres civilistas en la dictadura de Noriega. Se llama Caminos y Encuentros. Yo la metí al Ricardo Miró como para que la evaluara y ganó mención de honor. Entonces yo supe ahí que mi novela era buena y la publiqué. Aunque no hubiera ganado nada, yo lo hubiera publicado porque en la vida hay que atreverse. ¿Quién dijo miedo? Si tú quieres escribir una historia, prepárate bien. Trata de hacerlo lo mejor posible y sal adelante. No se la entregues a nadie que no pueda aportar nada y que te la vaya a criticar. Entonces, en la vida hay que atreverse. El que no se arriesga no alcanza el triunfo. Así es, adelante. Muy buena pregunta. Buenas. Una pregunta de su opinión personal. ¿Ser un escritor es un trabajo rentable o es como un pasatiempo para usted? Bueno, para mí, a partir del tercer año fue rentable. ¿Cuándo yo digo que un escritor vive de la literatura? Cuando gana la cantidad que equivale a su mejor sueldo. Yo trabajaba con mi hermano Raúl como gerente en Raúl Tapia y Compañía. Cuando yo gané más de lo que él me pagaba, que me pagaba muy bien, yo dije, yo vivo de la literatura. Y eso fue el tercer año. Así es que yo vivo totalmente, mis ingresos son de la literatura. Así que sí se puede. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ha sido un conversatorio bastante ameno. Le agradecemos su tiempo. Estamos a la distancia de un clic, como usted dice. Y sabía que usted va a estar en la Feria del Libro, por lo que invito a todos los chicos para que participen y lleven sus obras. Para firmársela. 80 estudiantes míos tienen su obra. Mire, profesora, yo quiero agradecerle a usted porque ha estado abierta a la tecnología. Usted no se imagina la barrera que ponen porque no quieren. Es ya cuando ya yo he conversado con ellos de manera tecnológica y aquí son bachilleres en tecnología. Ya cuando me ven en la Feria, somos viejos conocidos, somos amigos ya de la literatura. Entonces, las veces que usted quiera, profesora, yo tengo la disponibilidad de tiempo para usted siempre. Así es que para sus estudiantes. Yo sé, yo le voy a mandar el enlace cuando yo lo suba a YouTube y yo quiero que usted lo comparta por los chicos y que los chicos los vean con sus padres para que ellos lean la novela. Y así promovemos la lectura de manera comunitaria. Muchas gracias. Encantada, profesora. Encantada. En la Feria del Libro. ¿Cómo no? Vamos a estar. ¿Ustedes de qué colegio son ustedes? El IPT Arnulfo Arias. Ah, ya. Perfecto, profesora. Vamos a estar en Santiago, en la Feria de Santiago. Ahora voy la otra semana para la Feria de David. Pero yo voy para la Feria de Santiago. Voy a pasarme unos días y ahí le firmo todos los libros y nos tomamos la foto. En el San Agustín. Nosotros la vamos a ver 17 porque estamos acá en David. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Ah, verdad que ustedes están en David. Ustedes están en David, sí. Entonces, el 10, el, qué día viene siendo, el, qué día van ustedes? El viernes. Vamos a tardar de ir a los chicos el viernes. A las, si pueden, quedarse hasta las 2 de la tarde, profesora, porque es mi presentación. Y entonces, así para que la presentación tenga bastante. Ha, ha, ha. Gracias.